El encargado del comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, José Paredes, desmintió categóricamente la información de que aumentarían el costo del servicio de comida. Esa denuncia, eso es falso, eso son alarmas falsas. La comida se mantiene a 10 pesos para los estudiantes, a 30 para los empleados y a 50 para los profesores. Hasta el momento se desconoce el origen o la intención del rumor que despertó descontento entre los estudiantes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.